Los presuntos responsables del feminicidio de la niña Fátima Cecilia, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana pasado, fueron arrestados en el Estado de México, informó la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. La funcionaria señaló que el arresto se logró gracias al apoyo de la Guardia Nacional, así como de autoridades mexiquenses y capitalinas. Sin precisar a qué hora, Seinbaum adelantó que se darán más detalles en breve. Apenas por la mañana de este miércoles, la Fiscalía Capitalina anunció que identificó a los supuestos raptores, quienes responden al nombre de Giovanna N. y de Mario Alberto N. La autoridad informó que ambas personas sostenían una relación sentimental. Además, compartió las fotografías de los sospechosos, quienes habrían sido las personas que fueron aprehendidas hace unos momentos en el Estado de México, México.